El viernes 4 de marzo, a través de su cuenta oficial de Twitter, César Bono, dio a conocer que se encontraba muy bien, que aunque sí había tenido algunas complicaciones de salud, su estado no había sido delicado. Las cosas cambiaron cuando él tuvo que ser operado de emergencia, ya que al parecer se le perforó parte del tubo digestivo y además estuvo devolviendo fluidos. Las últimas horas han sido demasiado importantes para la recuperación del actor, y a pesar de que él aún continúa en terapia intensiva, al cómico se le reporta como delicado, pero estable. Fue desde la noche del 3 de marzo, cuando el actor de la serie Vecinos estuvo en tendencia en redes sociales, ya que se había reportado que había tenido algunas complicaciones de salud. En terapia intensiva como 5 o 6 días más, y según vaya su evolución... Su exesposa y sus hijos han hablado con diferentes medios de comunicación, y todos coinciden que ellos aún tienen la esperanza de que su padre se pueda recuperar favorablemente, y que pueda salir de terapia intensiva. Es importante mencionar que el cómico César Bono ha tenido diferentes complicaciones de salud, ya que es importante recordar que él ha sobrevivido a 9 infartos y a la enfermedad mundial tras haber dado positivo en agosto del 2021. Patricia Castro, exesposa del actor, tuvo una pequeña entrevista con el programa de primera mano, con sus propias palabras ella mencionó. Él empezó con vómito de sangre, me imagino que fue muchísima sangre porque él tomaba un medicamento para adelgazarla y evitar los coágulos, los cuales finalmente se le han presentado en el cerebro, y por eso le han pasado esos incidentes cardiovasculares. Cuando llegó al hospital, se dieron cuenta de que no era una úlcera, sino que tenía una perforación del duodeno. Pues todos los hermanos, estamos ahí todos y bueno, la firma obviamente nada más. Y es que la ex del cómico, aún considera que César es el amor de su vida. Preocupada, ella mencionó que todos y cada uno de sus familiares esperan que conforme pase el tiempo, le den buenas noticias. Además, ella mencionó. Como está en terapia intensiva no se le puede ver, pero sí le han dado permiso a los hijos de entrar un ratito a verlo, platicar y estar rezando con él, me dicen los muchachos y las nenas que lo han visto bien, otros han percibido que los mira con cara de por favor sáquenme de aquí. Ya saben, uno va interpretando las cosas como mejor te parecen. Te ha mostrado una evolución importante, incluso yo pensaba que ya era cuestión de días. María Rosa Quejero, hija del actor, habló con el programa Ventaneando y en la entrevista dio un panorama un poco más positivo. Este, bueno, no se sabe exactamente cuándo pasó, pero el viernes se detectó una perforación en él. María Rosa también dijo que a él lo tuvieron que operar de emergencia por esa perforación del duodeno y que a pesar de estar en terapia intensiva, sí han estado platicando con él. En esa entrevista, María Rosa también confirmó que la evolución de César Bond ha sido muy favorable. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.